¿Qué es el derecho a la igualdad y la participación política? ¿Qué es el derecho a la igualdad y la participación política? ¿Qué es el derecho a la igualdad y la participación política? En el año 2018, el Congreso del Estado estuviera por primera vez integrado por el 56% de las mujeres. Para el proceso electoral 2021, la participación de las mujeres fue histórica. Contendieron 5 mujeres a la gubernatura, 222 a Congreso del Estado y 651 para ayuntamientos. En la administración actual, la gubernatura está encabezada por una mujer. Hay 13 diputaciones en el Congreso del Estado y 6 presidentas municipales. A partir de estos cambios, también se ha visibilizado la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual se ha recrudecido ante la resistencia de que nosotros, las mujeres, llegamos al poder. En el Instituto Electoral del Estado de Colima, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, protegemos tus derechos político-electorales y luchamos por el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de decisión pública.